Ténete junto a mí Me hace tan, pero tan, tan feliz Y yo nunca quiero perderte Y tenerte siempre, siempre junto a mí A mí, junto a mí Junto a mí Y yo nunca quiero perderte Y tenerte siempre, siempre junto a mí Y yo nunca quiero perderte Y tenerte siempre, siempre junto a mí Y yo nunca quiero perderte Y yo nunca quiero perderte Y yo nunca quiero perderte Y tenerte siempre, siempre junto a mí Y yo nunca quiero perderte Y regalarte mi corazón Para que no olvides Sé que estará muy bien contigo Y ofrecerte mi cariño Mi cariño tan sincero Y fuerte para mí Y yo nunca quiero perderte 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 Y tengo tenemos siempre 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 junto a mí Y a mí Junto a mí, junto a mí Regalarte mi corazón Para que lo cuides, sé que estaré muy bien contigo Y ofrecerte mi cariño Mi cariño tan sincero y fuerte para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti